¡Hey! ¡Somos Pernet! Y los queremos invitar este 19 de abril a que vengan a gozar con nosotros en el Sierra Mar Fest en Santa Marta. A mí me encuentran en www.hpernet.net y ya saben, conectados al Sierra Mar Fest, esta es mi banda. ¡No falté! Y allá nos vemos. Abrazo y ante para todos. ¡Chao!